En la actualidad, contar con un espacio seguro para los procedimientos médicos es de vital importancia para los pacientes, quienes buscan llevar adelante diagnósticos o terapias que podrían involucrar una peligrosa exposición a microorganismos potencialmente infecciosos. Esta contaminación se encuentra presente no solo a través del contacto directo, sino también por agentes patógenos en el aire o las superficies de los espacios y salas donde se llevan adelante estos procedimientos. En la unidad clínica GastroBariatrics, conscientes de la importancia en la bioseguridad para los distintos procedimientos médicos y ante la reducida disponibilidad de efectivos elementos para la protección del paciente y personal médico, ha dispuesto la reciente incorporación del dispositivo ForSafe Mask, una máscara multifuncional descartable de altísima calidad para nuestros procedimientos de gastroenterología, diagnóstica y terapéutica y para todas aquellas necesidades médicas en las que el uso de sedación se hace necesario. De igual manera, para todos aquellos procedimientos incluidos en el programa Beso Saludable. El uso de ForSafe Mask en nuestros espacios y procedimientos evita la dispersión de aerosoles por parte de los pacientes al tiempo que eleva la efectividad de oxigenación, reducción de reinhalación de dióxido de carbono y protección adicional al incorporar un filtro de partículas antiviral antibacteriano, logrando así resultados más cómodos, efectivos y seguros para proteger la salud de los pacientes e involucrados, evitando además interrupciones por aspectos relacionados con la protección respiratoria. Prácticas y exámenes diagnósticos como endoscopias, colonoscopias o tratamientos como los relacionados con balones gástricos para pacientes del programa Beso Saludable se hacen muchísimo más seguros con la presencia de un anestesiólogo y el uso de ForSafe Mask. El uso de ForSafe Mask en nuestro protocolo de bioseguridad, en conjunto con nuestros procedimientos establecidos, permite mayor confianza para la protección de nuestros pacientes y personal médico. ForSafe Mask, un versátil y excelente producto hecho en Colombia, que garantiza el cumplimiento de altos niveles de seguridad biológica en diseño y materiales, brindando facilidad de uso, tranquilidad y exitosos resultados en la unidad endoscópica gastro-bariatrics. Gracias. 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 Gracias.